El nacionalismo decimonónico El nacionalismo requiere un periodo de como la gripe, ¿no? Tienen unos días, pues esto requiere un par de generaciones para terminar de convencer a la gente de que abandone lo que realmente es y que nunca había tenido problemas con su propia identidad por lo que el político y el burocrata le dicen que sea. Gracias.